¡Que me maten! Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Va en serio, May. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá todo. Espera, espera. Suéltame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Vamos por ahí, hay una gran caída. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gracioso! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en el camarote del capitán. Y adivina. Sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Habrá sido asesinado. Lo hicieron pedazos. Vaya forma de morir. Suena horrible. Mira su cartera. Eres un cielo, Sully. ¡Vaya pelar! Tienes que estar de broma. ¿Has encontrado algo, chico? UK 2642... UK... UK... UK 2642... Lo tengo. ¿Estás bien? Sully, no te lo vas a creer. Inténtalo. Creo que encontré la página que faltaba. Estás de broma. Parece que Drake y nuestros amigos alemanes buscaban el mismo tesoro. Y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él. Nate, más vale que no sea otra búsqueda absurda. Tenemos que sacar algo de este viaje. ¿O qué? Sully, ¿estás ahí? Sulíban. Castle, ¿ Ryan? Sully. ¡No, no! Eso debe de ser malo. Hola. ¡No, no! Es lo único en la vida. Grejón Trigado. Es especialista en grandes promesas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Una pérdida de tiempo. Este siempre habla así. Tranquilo, Tabarro. Así que, me temo que el tiempo se acabó. A menos, por supuesto, que haya algo ahí, señor Rey, que pudiera compensarme por unas molestias. Está jugando contigo, Nate. Lo han oído todo. Dales el mapa. Espacio. ¿Qué tiene que ver un mapa de la marina alemana con el dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Claro que tiene que ver. ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora. Pero si queréis que os refresque la memoria. Vale, vamos. Déjalo en paz. ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Esto le dolerá un poco más. Vale, vale. Venga, Román. Él no tiene nada que ver con... ¡Chuli! ¡Chuli! ¡Dito hijo de puta! ¡Querem! ¡Gracias! Hola, vaquero Eso por dejarme en el muelle ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena para seguir a dos saqueadores fracasados Se ha ido por ahí Llamaré por radio Bueno, ahora solo hay un saqueador Zulia está muerto ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte si no salimos de aquí Demonios, lo siento Dime que tienes una pistola Claro Gracias Bien, vamos Ahí está Vale Lo vas a apagar ¿Qué? ¡Gracias! Parece que siempre te llevas los disparos También te están disparando a ti, ¿sabes? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡No te alejes! ¡No te alejes! ¡No te alejes! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vale! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Drake! ¡Vale! ¡No hay tiempo para aburrirse! ¿Qué? No llames la atención, estos tipos no están de broma. ¡Vamos! 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 ¡No te separes! ¡Ahí está! ¡Por ahí! Necesitamos reforzos. ¡Ahora! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! Por aquí, creo que... ¡Sí, por aquí! ¡Está atrapado! ¡No! 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 ¿Siempre fuiste tan popular? Bueno, parece que atraigo a toda la escoria Perdona No, tranquila ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? UKA 2642 ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los Alemanes Donde los españoles encontraron el dorado ¿El dorado? Pero también lo saben los que trataron a Sully ¡Maldita sea! Si los españoles hallaron el tesoro, lo tuvieron que traer a esta isla Y Drake lo siguió Bien, ¿y a qué esperamos? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que estés buscando ¡Sí! ¡Vamos! Esto no van a ser unas vacaciones Sé cuidar de mí misma Además, me debes una Supongo que sí No, no se increases No, no, no No, no ¿Ar NHS? II Dosścią Yo creo que sí No, no